Bueno, acá le presentamos nuestra plataforma EduGames, donde tiene varias propuestas para adolescentes y chicos a nivel medio sobre diferentes temas, por ejemplo, ciencias, por ejemplo, ética. En este caso vamos a ver ética, donde pueden ver, por ejemplo, temas como bullying, abordados desde la gamificación, temas vinculados a la privacidad. En este caso, por ejemplo, es un juego donde se tienen que identificar cuáles son lugares públicos y cuáles privados. El colegio y el parque es un lugar público, mientras que la habitación y el baño es un lugar privado. Y ahí el trabajo está correcto, el juego está bien realizado. Otra propuesta es acerca de la privacidad. Por ejemplo, cuando estoy solo en un lugar, estoy en un lugar privado. Y es correcto. Otro tema, por ejemplo, dentro de este mismo juego, es cuando hay gente que me puede oír o me puede ver, estoy en un lugar público. Entonces, es el ojo que el lugar es público. Y lo marca como correcto, perfecto. Y, por ejemplo, cuando me estoy bañando, estoy en un lugar privado. Y así es como se pueden abordar diversos temas desde la gamificación.